Pues yo he preparado esta alabanza para el Señor, para la honra y gloria, por agradecimiento a Él, por la salud que me ha dado. Y esto también es para ustedes, hermanos, para aquellos que están pasando. Dios sabe lo que ustedes están pasando. Y se parece un poco a la amiga que hace un poquito dice, no sé si algunos la vieron. Pero aquí el Señor nos está diciendo que sigamos peleando, hermanos, que sigamos luchando. No importa que esté la enfermedad, no importa que no haya ni qué comer a veces, el Señor sabe lo que necesitamos. El Señor nunca llega tarde, el Señor siempre llega a tiempo. Sigan peleando. Dios sabe quiénes son los que estamos en batalla, los que queremos levantarnos de nuevo, hermanos. Dios lo sabe. Y yo les digo que sigan peleando, porque así Dios quiere, que sigamos peleando. Porque Él pelea con nosotros, no peleamos solo. Amén. Adiós. 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 Dame poder Para arrepender Dame la unción Para vencer al tentador Dame la autoridad Que te quiero cantar Dame de tu pueblo Es todo lo que me robó De repente algo sucedió Cristo apareció Mi lágrimas comencé a brotar Mi cuarto comenzó a temblar Y era el Hijo de Dios En tus manos mi petición Si acercó a ti lo digo Sabes lo que me dijo Él me dijo Pelea, 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 pelea Aunque estás en la pelea Pelea, pelea, pelea Aunque el diablo no quiera Pelea, pelea Yo te daré Lo que más tú deseas Tú en ti Pelea, pelea, pelea Aunque estás en la pelea Pelea, pelea Yo estoy contigo No te quiero Pelea, pelea Yo te daré Lo que más tú deseas Dame el poder Para reprender Dame evolución Para vencer Para vencer al tentador Dame la autoridad Que te quiero Cantar Dame de tu juego Es todo lo que anheló De repente algo sucedió Cristo apareció Mi lágrima subenció a botar Mi cuarto comenzó a temprar Y era el hijo de Dios Que entró en mi habitación Y se acercó a mi oído Sabes lo que me dijo Él me dijo Pelea, pelea, pelea Aunque estás en la pelea Pelea, pelea Aunque el diablo no quiera Pelea, pelea Yo me daré Lo que más tú deseas Pelea, pelea Estoy contigo No te quiero Pelea, pelea Aunque no hay cuenta Pelea Pelea, pelea Aunque las fuerzas no te quedan Yo, yo me caeré Y me desmayo Pelea, pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Pelea, pelea No hay aquel diablo Que estás en tu mano Pelea, pelea Tu pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Pelea contra la espelda Pelea, pelea Pelea contra la espelda Pelea, pelea Pelea, pelea Aunque me diablo sin Aunque te bajas del trabajo Pueblo malo, escúchame Dios te dice Pelea, pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Belea Bebe la piel Cuando hayamos Pelea, pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Estoy contigo Me quieres Pelea, pelea Dice el Señor La oración con plena de Dios te dice, ven.